Bueno, presentamos tres productos. El primero es Fire Protection, que es una pintura que está formulada para protección contra incendios, o sea, en caso de un accidente por incendio. Es un material que le va a dar protección a una vivienda de madera. Incluso pensamos en estructuras de hierro, en edificaciones que por ahí tienen problema con acumulación de material combustible. Entonces, el material lo que hace es da tiempo para evacuación, o sea, no solamente evita que el sustrato, en este caso, por ejemplo, una madera prenda fuego, sino que también da una aislación térmica y da protección a las estructuras para tener un tiempo de margen de seguridad para poder hacer una evacuación. Ese sería el Fire Protection. Después tenemos el producto que llamamos Kim, que es un enduido, una masilla, que está pensado para generar una membrana porosa en paredes que tienen problema de humedad ascendente. Entonces, la idea es hacer las reparaciones y queda con muy buena terminación y permite que la humedad tenga un libre tránsito a través de ella sin generar problemas de descascarado, ampollado. Así que, de esa forma como que conduce la humedad y no genera un mal aspecto. Se puede pintar, queda con una terminación muy buena, se puede dar efecto de texturado. Así que, es un material que permite trabajar con la decoración también. Y después presentamos el porcelanato líquido, que, bueno, es un producto muy versátil, que se utiliza tanto para pisos de carácter industrial como para trabajos artísticos. En la carpintería se usa mucho para darle terminación a las mesadas, para hacer trabajo de mesas, combinando con madera, combinando con efectos, tenemos efectos metálicos, efectos de colores, transparencias. Es un material que permite jugar con la creatividad, con la imaginación, genera altos espesores, es cristalino. Y, bueno, es como que en el mercado se está usando mucho y nosotros desarrollamos nuestro propio producto para que puedan tenerlo a disposición. Así que, más o menos, esos son los tres productos que estamos presentando hoy. El porcelanato líquido, en realidad, es como una familia de productos. Y el aplicador va a tener que conocerlos, jugar un poco con ellos también, ganar experiencia, porque sí, hay que preparar la superficie, hay que hacer un tratamiento, una imprimación. Algunos directamente juegan con los vinilos. Entonces, por supuesto que donde uno vaya a adherir un vinilo, la superficie tiene que estar en muy buenas condiciones. Entonces, son todos detalles que sí, va a ser al aplicador. Y, bueno, va a tener que ser meticuloso, va a tener que estar acostumbrado a trabajar este tipo de materiales. Pero no es algo muy difícil, con práctica trabajando se puede lograr. Y la amplitud de determinaciones y de efectos de colores es, como les decía, es ilimitado. Y, bueno, es un campo para explotarlo, realmente para aprovecharlo.